Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy quiero hacer este video a manera de reflexión. No me estoy quejando. Ya gracias a Dios en este momento no me afecta ni tampoco voy a hablar de una persona en específico. Son cosas que me han sucedido, que yo obviamente todas las cosas que me suceden en la vida, sean buenas, sean malas, siempre las tomo como experiencias. Ok. Y pues luego trato de aprender algo de ellos. Ok. De hecho, todos los seres humanos tenemos un bichito llamado ego. Ok. Muchas veces ese bichito llamado ego nos domina y nos desvía del verdadero propósito que tenemos nosotros, las personas que evangelizamos, que es llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos el mensaje, solamente somos mensajeros de la palabra. Ok. Contarle al mundo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, bien sea con la música, bien sea desde algún ministerio. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Ok. Y por qué te voy a hablar de esto? Porque si el título dice que puede existir envidia, puede existir recelos, muchísimas cosas dentro de la iglesia. Y como digo, quizás sea normal que suceda. Por qué? Porque somos seres humanos imperfectos, pecadores. Y a veces pues dejamos que estos sentimientos que son humanos nos desvíen, como digo, del propósito. Ok. Entonces te voy a te voy a contar pues desde mi experiencia lo que me ha sucedido pues evangelizando. Y espero que estas cosas cada día sucedan menos y también sirvan de ejemplo para jóvenes, personas que quieran evangelizar, que pues no se sientan tristes si estas cosas les lleguen a suceder. Ok. Más bien si tienen algún problema con algún hermano, alguna persona o sientes que de alguna forma te están rechazando. Más bien oremos, oremos por el corazón de esa persona, que el Señor lo vaya transformando y que su conversión cada día sea tan grande que pues llega a entender que tenemos que ser uno, uno con Jesucristo. Ok. Como debería ser. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé con esta bonita manera de evangelizar a través de las redes sociales, fue hace muchísimos años. Ok. Específicamente en ese momento era con la música. Yo, por supuesto, muy emocionado. Comencé a escribirle a todos los músicos católicos para presentarle mi proyecto, mi música, lo que estaba haciendo. Y seis años después les puedo decir que todavía estoy esperando el mensaje de alguno. Hoy comprendo que quizás puede estar ocupado, que sencillamente pues no quisieron responder, como les dije, algún sentimiento humano. Estaban quizás pasando por un mal momento ese día. Y nosotros quizás también, pues eso en ese momento nos puede llegar a afectar. Podemos pensar mal de esa persona, pero como les digo, es mejor orar. Pero sí, no recibí el apoyo que yo pensaba que iba a recibir. Ok. Inclusive con sacerdotes de la localidad. Yo le hablaba, quería hacer muchas cosas con los jóvenes, quería hacer tantas cosas, inclusive con otros músicos católicos. Y realmente les digo que me costó muchísimo porque pues las personas siempre querían estar como en su grupito y quizás tampoco querían dejar que otra persona externa se involucrara en su grupo. Ok. Cuando debería ser totalmente todo lo contrario. Por ejemplo, acá habían personas que ya tenían ministerios de música. Yo quería formar parte de sus conciertos, de las cosas que hacían y pues siempre prácticamente me cerraban las puertas porque pues no me invitaban, no me llamaban. Y eso en ese momento, o sea, les digo, si realmente me hacía sentir triste porque yo decía Dios mío, pero por qué? Si yo quiero colaborar, yo quiero predicar, yo quiero cantar. Pues estas personas no lo hacían, pero yo no hacía lo mismo que ellos me hacían a mí. Ok. Y no digo que yo soy perfecto y el más humilde y el más todo. No, sino que pues yo obviamente entiendo que si lo hacemos unido, podemos llevar la palabra de Dios a más personas. Así que cuando yo, por ejemplo, hacía un concierto en mi parroquia, pues yo invitaba a la mayor parte de ministerios católicos para que me acompañaran también en esa en ese momento bonito de adoración. Entonces, por qué repito estoy haciendo este video? Porque siempre va a existir. Ok. Hoy en día, pues gracias a Dios, me llena de emoción ver a tantos jóvenes que están evangelizando a través de las redes sociales. Y yo les digo, les digo de corazón, no dejen que ese bichito llamado ego los domine. Ok. Miren, yo me puedo poner acá a contar historias, historias, historias. Y nuevamente, repito, no estoy criticando a la persona, ni voy a decir acá ningún nombre, pero es que me han pasado tantas situaciones y yo simplemente voy a orar por ellos. Hace años sí me ha afectado y lo reconozco. Hoy en día, pues me causa un poquito de gracia por decir otra cosa. O sea, me río. Yo digo Dios mío, pero por qué estas personas actúan así? Sana su corazón y quítale ese bichito llamado ego. O sea, mira, una vez me pasó con una cantante también de música católica. Me escribieron uno de sus integrantes que iban a sacar una nueva música y que si yo lo podía compartir en mis redes sociales. Y yo pues cada vez que alguien me pide un favor así, pues yo generalmente trato siempre de hacerlo. Si no respondo, respondo luego, pero siempre trato de hacerlo. Lo que a mí me llamó la atención es que yo se lo dije a la persona con la total naturalidad. Yo le decía mira, pero qué raro que busquen como de mi apoyo o de mi ayuda. Si yo pues yo le he escrito a esta persona, a esta cantante, inclusive la he intentado seguir en redes sociales y pues nunca ni siquiera me ha respondido. Hola, cómo estás? Ni nada. Y pues la integrante de este grupo musical se sintió como un poquito extrañada o apenada. Pero pues para resumir el cuento, esta persona al mismo día me siguió en las redes sociales. Yo independientemente si me siguiera o no, yo iba a postear su disco, su música, porque me pidieron el favor y yo lo hice con total sinceridad. Ok, publiqué y cuál fue mi sorpresa que unas semanas después se me dio la curiosidad para ver si esa persona todavía me seguía en las redes sociales y cuál fue mi sorpresa que dejó de seguirme en las redes sociales y más adelante también me dejó de seguir la persona que me pidió el favor. Y yo decía, wow, o sea, por qué pues siempre buscamos como a otro por el interés o que podemos sacar provecho de esta persona? Y si esta persona quizás no me va a dar algo a cambio, pues quizás no le respondo el mensaje o no trabajo con él. Entonces, pues todas estas cosas tienen que cambiar. Yo le pido a mi Dios que deben cambiar. No puede existir celo entre católicos. No puede existir que si uno tiene más seguidores que otro es más importante o no. O sea, por ejemplo, ahorita me está pasando bastante con el canal de YouTube. Por ejemplo, yo comparto mucho en grupos de Facebook y cada día me sorprendo. Y yo mismo le digo a mi esposa, pero por qué pasa esto? O sea, cada día me bloquean de muchísimos grupos católicos. Y eso que yo pues considero que soy un buen católico en comunión con el Papa Francisco. Mis publicaciones son pues de testimonios de conversión, de noticias de la iglesia católica. Yo no me estoy inventando nada. Siempre utilizo los medios oficiales como Vatican News, Roma Reports. O sea, todas las noticias que yo doy no las invento. O sea, yo los saco de portales 100% católicos y oficiales desde el Vaticano. Y cuando veo que me bloquean de páginas católicas o rechazan mis publicaciones, yo digo, wow, pero o sea, entonces para qué hacen un grupo público que se supone que cualquier persona puede publicar? Ok, y rechazan una publicación que yo estoy haciendo. Yo entiendo que rechacen si están colocando algo contrario a nuestra fe o un tema político que no tiene nada que ver con nuestra fe. Pero si yo estoy hablando de la iglesia, estoy colocando noticias, estoy colocando música católica, por qué me bloquean de páginas católicas o por qué me rechazan las publicaciones? Pues todavía si hay algún administrador de estos grupos y me quiera responder con sinceridad, te los agradezco, se los agradezco que me digan por qué está sucediendo esto. Entonces yo no le veo sentido. Y repito, si tú tienes un grupo de Facebook, lo abres para que cualquier persona publique. Y si una persona publique constantemente, entonces ya los estás bloqueando. Entonces, si queremos que el mensaje llegue a más personas, pues seamos abiertos, seamos sinceros, trabajemos en equipo. Ok, y si tú tienes alguna diferencia con un hermano, porque hay algo que quizás pues lo que hace esa persona, pues tú sientes que no lo está haciendo bien, corrígelo de forma fraterna. O sea, no le cierren las puertas. Más bien, abramos las puertas. Ok, y como digo, puedo quedarme aquí 20 horas hablando de anécdotas, anécdotas que me han sucedido a lo largo de más de seis años de Ministerio de Evangelización con la música y con las redes sociales. Recientemente una persona que pues me sigue, me comentó, como ve que yo hago entrevistas y todo esto, me comentó y me dijo, mira, aquí hay una persona venezolana como tú que mira cómo evangeliza a través de las redes sociales para que mire su canal y si quieres, pues puedes entrevistarle. Ah, bueno, chévere. Me meto en el perfil de la persona, me parece pues fantástico y todavía, por supuesto, aplaudo lo que está haciendo su obra de evangelización. Y pues también le escribo, hola, mira, estoy acá para pues, te quiero entrevistarte, me gusta lo que estás haciendo, muy bonito para Dios. Cuando podemos hablar o tú me dices si puedes, si no puedes. Y todavía, como digo, todavía estoy esperando el mensaje y yo digo, wow, si yo soy una persona que por bendición de Dios, por gloria de Dios, tengo un canal tan grande de YouTube y todo esto y recibo todavía negativas o me cierran las puertas, ¿qué puede suceder con alguien que apenas está empezando? Si tú eres una persona que Dios puso eso en tu corazón, recuerda que nada lo podemos hacer obligado porque otra persona lo está haciendo o porque tú quieres ser famoso y quieres ser estar en todas las redes sociales y que la gente te aplauda y te escriba. No, o sea, tú tienes que sentir que Dios pone eso en tu corazón. Y si tú quieres evangelizar a través de las distintas redes sociales, porque repito, Dios puso eso en tu corazón, es tu misión, no dejes que nada ni nadie te quite las ganas, no dejes que nada ni nadie apague esa luz que Dios puso en tu vida y en tu corazón, porque sabemos que el enemigo se disfraza de muchas formas y a veces entra en nosotros mismos y nos inunda de esos sentimientos humanos, de la ira, de la envidia, de la egolatría, de todo ese tipo de cosas que hacen que más bien cortemos los sueños de un joven o de una persona que quiere empezar a evangelizar a través de las redes sociales. Te estoy diciendo, me pasa a mí, me pasó hace seis años cuando empecé, me sigue pasando ahorita, o sea, como les digo, porque siento como pues hay gente que pues quizás no es tan sincera o como debería serlo o no abre sus puertas como debería serlo. No te preocupes, siempre ve con Dios. Si te sientes triste porque alguien te rechazó, agárrate fuerte de la mano de Dios, levántate y él te va a ir guiando. Ok, yo siempre cuando yo sentía esas tristezas porque pues yo veía que hacían conciertos y no me invitaban y hacían pues actividades con jóvenes y yo a pesar de tener la disposición, nunca me invitaban. Yo me sentía triste, pero yo le decía, Señor, guíame y que seas tú el que me lleve a donde yo tengo que llegar. Gracias a Dios. Hoy en día tengo este canal de YouTube. Estoy creciendo. De hecho, ayer estaba súper feliz porque una de mis canciones en YouTube ya tiene más de 900 mil reproducciones. Así que estoy contento. Todo sea para la gloria de mi Dios. Así que quería hacer este video. No más celo entre católicos, no más envidia entre ministerios. Así que si tenemos algún tipo de sentimiento, vayamos hoy mismo, confesemos eso a nuestro sacerdote, comulguemos, ok? Entremos en comunión con nuestro Señor y sigamos adelante de su mano. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao.